¡Un aplauso para Brian! ¡Un aplauso para Brian! ¡Un aplauso para Brian! ¡Naz, qué haces? Te estás suscribiendo, espero. Obvio, obvio. Claro, por supuesto. ¡Qué obvio! Bueno, y ustedes también sí tienen que suscribir, por supuesto. Es facilísimo, en verdad, no tienen excusa de nada. Hasta Naz lo puede hacer. ¡Un clic! ¡Oh, my God! ¡Un nuevo segmento! ¡Oh, my God! Bueno, suscríbanse. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien!